Francia lanzó este jueves un programa de alquiler con opción a compra de autos eléctricos por 100 euros mensuales para los hogares con menos ingresos, con el objetivo de combatir el cambio climático. El presidente de Francia, Emmanuel Marco, destacó la necesidad de reemplazar los autos de combustión por vehículos eléctricos para seguir reduciendo nuestras emisiones de CO2. El programa está destinado a hogares con ingresos fiscales anuales de referencia de hasta 15.400 euros, 16.800 dólares por cada miembro. En 2021, un 10% de la población francesa contaba con ingresos inferiores a este umbral. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.